24 horas central Mariana, ¿qué tal? Estamos contigo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Vengo de un país pequeño, el extremo sur de América. Con esa frase, el presidente de la República, Gabriel Boric, dio inicio a la versión número 77 de la Asamblea General de Naciones Unidas, haciendo un guiño también a la locución que tuvo en su momento el presidente Salvador Allende en ese mismo podio. Hace casi 50 años. La estreno entonces de Gabriel Boric Fond como presidente de la República de Chile en esta instancia internacional, una que vuelve a recibir a los líderes mundiales de los distintos países pertenecientes a Naciones Unidas después de dos años, ¿no es cierto?, sin su presencia tras la pandemia. 22 minutos duró entonces el discurso del presidente de la República donde hizo hincapié en la necesidad de fortalecer lo que son las energías renovables. También ahondó en el proceso constitucional posteriormente al plebiscito del 4 de septiembre y también sobre el estallido social que desencadenó este proceso. Finalizó el discurso entonces también haciendo una crítica a las distintas situaciones de derechos humanos en los distintos países del mundo. Vamos a pasar a revisar la nota que realizamos con Claudia Rojas para 24 horas. Después de dos años de pandemia, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, volvió a recibir presencialmente a los líderes mundiales en la versión número 77 de la Asamblea General. Gabriel Boric hizo su estreno en el plenario como presidente de la República, el tercero de los mandatarios en intervenir. Es para mí un honor poder estar con ustedes en esta Asamblea General por primera vez. Discurso de 22 minutos seguido de cerca por su equipo ministerial, uno que, como adelantó el presidente hace algunos días, estaría marcado por el resultado del plebiscito de septiembre y el camino a seguir en este nuevo itinerario constitucional. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia y el resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. Estoy convencido que en el corto plazo Chile tendrá una constitución que nos represente y enorgullezca, dijo el mandatario, quien también recordó el estallido social que desencadenó el proceso. Gabriel Boric aseguró que no solo hubo legítimas demandas, también hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos producto de la acción del Estado. La inaceptable quema de estaciones de metro y la vandalización de centros cívicos. Y por otro lado, fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular producto de la acción del Estado lo que constituye en una grave violación a los derechos humanos que debe ser reparada y así lo será. Antes de finalizar su intervención, el presidente llamó a los 193 países pertenecientes a Naciones Unidas a fortalecer la democracia. Pidió detener la que llamó la injusta guerra de Rusia contra Ucrania, la violencia contra las mujeres en Irán y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. También habló de las violaciones a los derechos humanos en Palestina y los legítimos derechos de Israel. A no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional, como también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esto luego de la polémica diplomática de hace algunos días, cuando Gabriel Boric no recibió el embajador de Israel, quien presentaría sus cartas credenciales, un hecho que provocó un impas diplomático y según Israel las excusas del gobierno chileno. Así finalizó la intervención del mandatario con alusiones en sumisiva a los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en la ONU. Y citando al presidente Patricio Elwin en su llamado a los demócratas a reunirse para enfrentar los desafíos presentes. Un discurso que finalmente fue aplaudido por el oficialismo por ahondar en el tema constitucional criticado por la oposición, por señalar que no estaban las líneas de este discurso, los hechos de violencia en la macro zona sur. Posteriormente a este discurso que fue vastamente aplaudido ahí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República sostuvo una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, con quien tuvo esta reunión muy importante donde se trató el tema de cerrar la modernización del acuerdo de asociación. Según la propia Fondman der Leyen señaló que ya está muy cerca entonces de cerrar este acuerdo. Y para cerrar la jornada entonces también sostuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cerrando entonces la primera jornada del presidente de la República en este día acá en Estados Unidos. Que viene para la agenda del día de mañana, citas a reuniones bilaterales con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, también con el presidente de Francia, Manuel Macron, y una cita muy desesperada eso a las 5 de la tarde con 20 minutos, hora chilena, con el presidente de España, Pedro Sánchez, donde también van a realizar una actividad de conmemoración de los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en Naciones Unidas con la presencia de la ministra de Defensa, María Fernández, y también de la senadora Isabel Allende. Toda una agenda entonces que vamos a estar informando desde muy temprano en todas nuestras plataformas en Televisión Nacional 24 Horas y 24 Horas.cl acá con el trabajo de nuestra camarógrafa Claudia Rojas. Nos quedamos atentos a sus despachos, por supuesto, Mariana y Claudia, muchas gracias, buenas noches. De regreso a nuestro país. Era una idea que estaba prácticamente desechada, pero fíjese que realizar un plebiscito de entrada para que se defina por esa vía el mecanismo de reacción de una propuesta constitucional, comenzó nuevamente a ganar adeptos. La oposición no la descarta como alternativa y a la espera de la fecha de una nueva reunión con todos los sectores políticos, los líderes del Congreso manifestaron que no se cierran a ninguna opción. De esto nos cuenta más Ignacia Jiménez. Los cuatro días de fiestas patrias solo provocaron que más alternativas constitucionales salieran al baile. Se hace una semana la opción más poderosa era la redacción de una nueva propuesta constitucional basada en una convención 100% electa. Hoy día un nuevo elemento se asomó en la mesa, un plebiscito de entrada. Hay dos plebiscitos de entrada en las conversaciones, ¿cierto? El que habilita el proceso, entrar a un nuevo proceso o no, yo diría que ese no tiene mucho sentido porque el proceso ya está. Hay personas que hablan de un segundo plebiscito de entrada que te pregunta el mecanismo. Sí o sí seguiremos insistiendo en un plebiscito de entrada porque creemos que es sumamente importante que la gente se haga parte. Si la ciudadanía rechaza esta convención 2.0, en el Congreso se realizarían las reformas constitucionales necesarias para atender las urgencias de los chilenos. Algunos así quieren preguntar al igual que en 2020 si se quiere o no una nueva constitución, otros por plebiscitar el mecanismo, ¿cómo se redactaría esa nueva propuesta? Esta última idea tomó fuerza en Chile Vamos, pero por ahora no es condición para seguir dialogando en la mesa de conversaciones que la ciudadanía mira con atención. Los errores se aprenden y esta vez sí hay que no dejarse llevar como por el octubismo que hubo. Lo que primero se votó en una primera instancia se tiene que respetar igual ese plebiscito. Es difícil la cosa, no sé, la verdad, es un 100% electa. Me imagino que es mejor que haya gente especialista, juristas y representante del pueblo de todas maneras. En las próximas horas se definirá la fecha del próximo encuentro de todos los sectores políticos convocados por el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, reunión donde participaría Chile Vamos que la semana pasada pidió postergar el encuentro pactado para el pasado jueves, cita donde los líderes del Congreso Nacional pretenden recolectar todas las ideas incluida la del plebiscito de entrada. A priori no se puede descartar ninguna alternativa siempre respetando el principio del rol protagónico de la ciudadanía. La constitución para tener legitimidad y para tener vigencia por mucho tiempo requiere apoyo transversal. Creemos que hay que poner todas las visiones, todas las propuestas y todas las alternativas sobre la mesa y tratar de llegar a un equilibrio y un consenso que sea bueno para Chile. Un acuerdo para continuar con un proceso que debe ser urgente según un grupo transversal de alcaldes quienes piden acelerar las conversaciones en el Congreso Nacional. No queremos obviamente que esto llegue y coincida con una, por ejemplo, una elección municipal. Creemos que esto tiene que ser antes, debe ser previo a eso, que no se confundan ambas elecciones y por lo tanto acelerar el proceso constituyente. Estamos llamados a facilitar lo que viene. Lo que todos queremos finalmente es una buena constitución para Chile. Acelerar las definiciones que podrían trabarse en la idea de un plebiscito de entrada. Esto porque en el oficialismo no todos están disponibles para abrir el diálogo en esa línea. Nosotros no nos ponemos a favor del plebiscito de entrada, tampoco nos ponemos en contra. Nosotros nos ponemos en la disposición anímica de buscar el acuerdo. Hacer otro plebiscito retrasaría todos seis meses porque todas las fórmulas que están encima de la mesa implican al menos la elección parcial de un órgano democrático. Desde el Frente Amplio consideramos que el plebiscito de entrada ya se hizo en octubre del 2020 y hay que respetar la soberanía popular que ahí se manifestó. Diálogos que se retomarían a fines de esta semana, uno que incluiría la idea de un plebiscito que determine la redacción de una nueva propuesta a partir de un órgano electo o de una nueva convención que sea en parte designada por el Congreso y otra electa todas instancias donde los expertos tendrían un rol el que aún también se debe definir. Bueno y continúa la discusión sobre el uso de mascarillas en nuestro país. ¿Debe seguir siendo una medida obligatoria? Varios parlamentarios exigen que se elimine y que se revisen otras medidas como por ejemplo el pase de movilidad. Mientras algunos expertos aseguran que siguen siendo necesarios en algunos espacios. Seguir usando o no la mascarilla es un debate que ya se instaló en nuestro país. A mí me agrada el tema de la mascarilla todavía. Aparte cuando uno está enfermo y yo estoy enferma es bueno usarla todavía. Todas las personas ya quieren que esta mascarilla se vaya porque ya es una molestia. Creo que deberíamos seguir porque no yo creo que incluso ya nos acostumbramos a andar con mascarilla. Tiene que evaluarse ya porque hay momentos donde como que sofoca ya es como mucho mucho tiempo. Desde hace una semana los contagios nuevos diarios se han mantenido bajo los 2000 casos. Un panorama en el que comienza a cuestionarse la extensión de las medidas como el tapabocas y el pase de movilidad. Varios parlamentarios han solicitado evaluarlas. Todo respeto con el tema del pase de movilidad para que lo tenga bien. No lo que dice estamos en eso como un cambio de ministro de salud con ese poquito. En medio de la parada militar el diputado Mauricio Ojeda del Partido Republicano le planteó su percepción al presidente Boric. Hace algunos días fue ingresada al Congreso una iniciativa que busca ponerle fin a las mascarillas y al pase de movilidad. Ambas son mociones presentadas por el Partido Republicano y el Partido de la Gente cuyo representante llegó esta jornada al Ministerio de Salud para conversar con la ministra sobre el tema. El uso de la mascarilla sea voluntario que no se prohíba ni se exija. En otras partes del mundo ya el fin de la pandemia se ha dado a conocer. El uso de mascarilla solamente queda en Chile y somos el país con más vacunas contra el COVID. Aunque no somos los únicos en seguir usando la mascarilla hay muchos países europeos por ejemplo donde la medida apunta a su eliminación completa o solo mantenerla en el transporte público. Eso mientras en Estados Unidos el presidente Biden declaró que la pandemia ya había terminado. Los hospitalizados y las personas que mueren por COVID se han mantenido bajas y cercanas a otras enfermedades respiratorias. Estamos en una nueva fase de la pandemia en la cual tenemos que reconsiderar las medidas restrictivas que se han planteado anteriormente. Ya han pasado más de dos años desde que un decreto obliga a utilizar mascarilla en Chile aunque hace algunos meses fue modificado y se permite su flexibilización en espacios abiertos. Para algunos expertos todavía se ha anticipado finalizar su uso. Hay situaciones en las cuales a mí me parece que todavía no es posible pensar en retirar la mascarilla por ejemplo los centros de salud quizás los medios de transporte o algunos lugares de trabajo especialmente cuando la distancia entre las personas es pequeña ¿no es cierto? y la ventilación no es la más adecuada. Es aunque la OMS ha planteado que ya es posible vislumbrar el fin de la pandemia. Es importante que si esta decisión de mayor libertad se toma se tengan medidas de mitigación como es la vacunación. Por eso es clave que los más de 4 millones de personas que están atrasadas en su calendario de vacunación se pongan al día. Todo este debate se da a puertas de que la alerta sanitaria declarada en nuestro país termine a fines de este mes. Podrá ser o no renovada por el gobierno pero lo cierto es que ya desde el Ministerio de Salud adelantan estar preparando un plan de transición hacia mayores libertades. Es probable que veamos cambios importantes en las medidas que actualmente tenemos implementadas en el país y dentro del conjunto de medidas que estamos mirando tiene que ver con el uso de mascarillas. Los cambios serían anunciados en las próximas semanas pero apuntarían a adaptar las exigencias sanitarias al menor riesgo que hoy significa el COVID-19 en nuestro país. El Centro de Eventos Espacio Oscar de Maipú nuevamente se convirtió en el escenario de un crimen. Ahora la víctima fue un joven de 18 años que fue baleado en el estacionamiento de este recinto. En los últimos años lamentablemente se han registrado varios hechos de violencia en este lugar lo cual significó su clausura. Sin embargo volvió a abrir amparado en su patente comercial. Mire. Esto fue hace algunos días. Esto hace unas semanas. Disparos afuera del Centro de Eventos Maipusino Don Oscar donde ahora en Fiestas Patrias hubo otro episodio de violencia en el sector de los estacionamientos. Era la madrugada de este lunes 19 de septiembre. Adentro se veía que los asistentes disfrutaban con normalidad de un show de música en vivo. Lo mismo en la barra y en la zona de la entrada del galpón. Iba todo bien hasta las 5 de la mañana cuando cerca de la salida apareció un hombre armado a bordo de un auto. Después de un par de palabras le disparó varias veces a este joven de 18 años. Un individuo joven con vestimenta deportiva se acerca a la víctima donde le manifiesta todo bien, todo bien. La víctima le señala así todo bien. En esos instantes el individuo extrae desde sus ropas un arma de fuego tipo pistola con un cargador ampliado quien dispara una ráfaga de disparos en contra de la víctima. Según el relato de un testigo el pistolero huyó incluso contra el tránsito y sigue prófugo. La víctima no tenía antecedentes policiales. Mientras que la víctima auxilia por sus amigos trasladada al hospital El Carmen donde finalmente fallece a causa de su grave lesión. Estamos como equipo investigador abocados al análisis de cámaras de seguridad del sector de la misma discoteca tanto interna como externa. Hechos que se repiten en el estacionamiento de este lugar. En 2016 el crimen del futbolista Leopoldo Sores después de una discusión con el hijo de Francisco Guayquipán. En abril de este año otra balacera cuyo resultado dejó un fallecido. Esto derivó en la clausura del local. Y pese a ya haber tomado todas las medidas que podemos desde el municipio haber clausurado ese lugar en conjunto a la delegación presidencial insisten de forma inescrupulosa en buscar vacíos legales en buscar la forma de seguir operando cuando saben que están poniendo en riesgo la vida de los vecinos de Maipú. El director del establecimiento asegura que siguió funcionando amparado en su patente de centro de eventos y que solo se le suspendió el expendio de alcohol. Al alcalde yo le he pedido cuatro audiencias de las cuales nunca me he atendido a la delegación presidencial le he pedido tres audiencias en la cual nunca me han atendido y el objetivo es poder trabajar en conjunto público-privado en la seguridad. La PDI recogió las cámaras de televigilancia del último hecho que ocurre de nuevo en el mismo espacio de ahí la preocupación por eso los vecinos y el municipio habían solicitado la última clausura. Dentro de nuestra sala no ha ocurrido nunca más un hecho por la inversión que hemos hecho en seguridad pero en los estacionamientos ¿qué podemos hacer en los estacionamientos cuando una persona extrae un arma? No tenemos facultades para revisar los vehículos en ninguna parte de Chile se revisan los vehículos. ¿Qué empresario permite que a sus estacionamientos entren vehículos con armas? Eso a mí me parece de un hecho de irrisoridad completa como de dejo. El municipio fue enfático y quiere materializar la acción el centro de eventos se tiene que clausurar definitivamente sí o sí. Espacio que nada aporta al desarrollo de la comuna y que pone en riesgo tanto a los vecinos como a los asistentes en cada evento que realizan. Lamentablemente espacio de Oscar se ha tornado en un lugar sumamente peligroso. Es por ello que como gobierno hemos presentado una querella criminal contra quienes resulten responsables de este hecho que lamentablemente no es un hecho aislado. En este lugar se han cometido una serie de delitos e incivilidades. Se han cursado multas, se han cerrado sus puertas, ha seguido funcionando y aquí afuera se han registrado estos casos. El último de ellos hubo una víctima fatal de 18 años. La delegación presidencial tomará la decisión final si se clausura o no nuevamente el espacio Don Oscar de Maipú. Bueno, en el otro lado de los festejos. Las fiestas patrias dejaron números azules para la gran mayoría de los fonderos pese a la alta inflación y la lluvia que vieron en distintas regiones de nuestro país. Balance positivo que también realizan del sector gastronómico y turístico que ya se preparan para el próximo fin de semana largo a fines de octubre. Fiestas patrias 2022 que de seguro serán recordadas como el retorno de las celebraciones masivas. Hermoso. Primera vez que vengo. ¿Nunca te había venido? No. ¿Harta gente? Mucho. Bonito, muy lindo. Nuevamente estamos aquí. Muy buena la rama, muy buena. Se pasa muy bien, está todo tranquilo. El Parque O'Higgins, la principal fonda capitalina recibió más de 200.000 personas en sus cinco jornadas, lo que permitió a los fonderos terminar más que contentos. Números azules, sí o sí. Muy positivos, la verdad estamos muy contentos. No esperábamos el número de asistentes en general de los cuatro o cinco días. No sabíamos qué iba a pasar, pero no, llegó harta gente, harta familia. Se llenó todos los días, así que contentos. Números azules. Alegría que no solo se vivió en la región metropolitana, desde Valparaíso y Viña del Mar aseguran que no se pueden quejar. Todo bien. ¿Ha llegado harta gente? Sí, sí, todos los días, todos los días, mucha gente. La expectativa de venta. Es más, más de lo que pensado. Todo bien, la clientela es súper excelente. Mientras tanto, en Coquimbo debieron enfrentar otro año sin la clásica pampilla, pero eso no fue un impedimento para el éxito que tuvieron las fondas en las distintas jornadas. Ha sido muy buena aceptación de las personas esta fiesta. Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Nos ha ido súper bien, la gente ha estado feliz porque el ambiente aquí en Pueblito es muy bonito para que vengan las familias. Fin de semana largo que partió con las expectativas bajas debido a la situación económica que se enfrenta y la amenaza de lluvia en varios puntos del país. De hecho, en Lota se pospuso en un día la inauguración de las fondas por el sistema frontal. Dos días perdidos y el tiempo también nos jugó una mala pasada. Otros, como él, la Araucanía, celebraron contra viento y marea. Primer 18 después de dos años. Estamos todos felices de volver de nuevo a esto. Ha sido un fin de semana muy bonito, familia, contentos de haber regresado a la SOFO después de este tiempo de pandemia. Y es que nadie se quería quedar fuera de estas fiestas a pesar de que en Concepción también llovió. Tuvieron un balance positivo. De hecho, horas antes de que finalizaran las fondas, algunos ni siquiera alcanzaron a rematar porque no tenían productos. La gente salió, salió a disfrutar, se notó que veníamos después de una pandemia. Está bastante bueno estos días, ha sido bastante fuerte, por así decirlo, primera vez para nosotros que estamos acá. Días de descanso y celebración que quedan atrás, aunque ya en el horizonte, asoma el próximo fin de semana XL, que será de cuatro días entre el sábado 29 de octubre y martes 12 de noviembre. Para el fin de semana largo de octubre estamos muy optimistas en tener cifras positivas, similares a las que tuvimos para estas fiestas patrias. Es el último fin de semana largo del presente año. Fiestas patrias que dejaron a la mayoría de los fonderos y consumidores contentos en un año en que se retomaron las tradiciones. Ahora queda esperar menos de 365 días para volver a festejar, aunque ya les adelanto que el próximo año, el 18 y 19 de septiembre, caerán lunes y martes. Un taxista murió luego de manejar contra el tránsito por la ruta 5 norte y chocar con una camioneta en la cual viajaba una familia. Su conductor también falleció, mientras que su esposa e hija se encuentran en estado grave. Según la investigación, el responsable de este exceso iba a exceso de velocidad y en aparente estado de debilidad. Lo impactó de frente porque él venía en sentido contrario y no sé a qué velocidad tampoco venía, no sé en qué estado venía el conductor del taxi porque mi cuñado venía bien. Jorge Ríos Espinosa murió ante la irresponsabilidad de un conductor, joven padre de 29 años, quien deja a su pareja e hija de solo 7, ellas están hospitalizadas de gravedad. La familia fue impactada por un taxista en la ruta 5 Norte a la altura del 14 de la Famanrenca, quien iba al volante de este vehículo lo hacía contra el sentido del tránsito. Encuentro una negligencia de parte de la autopista de no haber informado a ellos que venía un vehículo en contra del tránsito porque ellos tienen cámara, ellos deberían haber prevenido o avisado que había un conductor que venía en sentido contrario y a alta velocidad. Jorge era argentino, venía del vecino país junto a su familia, estaba tramitando la doble nacionalidad de la niña, pero cuando se dirigían a casa, el taxista los impactó de manera frontal. No sabemos en qué estado tampoco él iba, porque él se murió en el impacto, entonces no sabemos en qué condiciones él venía manejando y cómo él lo hizo, porque él ya manejando de la carretera tiene que haber venido en sentido contrario para haberse metido en sentido contrario a la carretera. No hay un responsable, entonces ¿contra qué nosotros nos vamos a querellar? ¿A quién vamos? Aparte de mandar a la autopista, pero ¿a quién más? ¿A quién vamos a culpar? La familia aprovechó el fin de semana festivo para viajar hacia Argentina. Este martes regresaban al trabajo, una fecha que dejó más fallecidos que el año anterior. Según el reporte de carabineros, hubo 27 accidentes menos que en 2021, pero 12 casos fatales más producto de colisiones, atropellos, choques y volcamientos. De las personas fallecidas, 18 corresponden a colisiones y 9 también a atropellos, por lo tanto aquí también hay un comportamiento de las personas en lo que es la utilización de la estructura vial. De los 609 detenidos, más de la mitad corresponden a conductores que lo hacían en estado de ebriedad y responsables al volante. Sin embargo, hay que considerar que casi 500.000 vehículos salieron de la región metropolitana un 43% más que el año pasado, por lo tanto, hubo mayor movilidad. Para prevenir los siniestros viales, el gobierno impulsa la creación de un centro automatizado de tratamiento de infracciones con cámaras fiscalizadoras que detecten a conductores que manejen a exceso de velocidad. Esperamos también que próximamente pueda aprobarse la ley Cati en el Congreso de manera que también a través de la tecnología podamos hacer una mayor fiscalización a aquellos vehículos con exceso de velocidad o con conductas imprudentes. Sobre el caso de Renca, Autopista Central detalló a través de un breve comunicado que al detectar el hecho concurrieron al lugar dando aviso a carabineros. Según la investigación, el taxista iba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. Repudio e indignación, bueno, eso han generado estos videos. Una pareja a bordo de una camioneta atravesó y dañó parte del desierto florido, uno de los atractivos más importantes de la región de Atacama. Autoridades locales presentaron una serie de denuncias para sancionar a estos responsables. Reconocido a nivel mundial por ser único y asombroso, la belleza del desierto florido de la región de Atacama es tan grande como su fragilidad. Por eso este episodio causó indignación. Un equipo de profesionales captó el momento exacto en que una camioneta atravesó sin ningún respeto un manto de añañucas amarillas ubicado en la zona costera. Iban manejando una pareja y pasan por entremedio de las añañucas amarillas y como si nada. Nos vieron ahí y siguieron y siguieron manejando aproximadamente un kilómetro. La verdad que para nosotros fue algo realmente impresionante. Ya el daño de un vehículo 4x4 en un periodo sin floración es grave. Con floración es más grave aún porque están todas las especies que ya se activaron tanto las vegetales como las animales insectos gran variedad de insectos que justamente ahora están haciendo los trabajos de polinización en los próximos años es muy probable que esa huella quede por mucho mucho tiempo y no vuelvan a crecer ahí otras especies. La pareja que iba a bordo bajó a tomarse fotos registros que podrían costarle más que las críticas autoridades locales y regionales denunciaron el hecho en distintos organismos entre ellos en la brigada de delitos medioambientales de la PDI desde el gobierno regional de Atacama anunciaron que también hay una línea administrativa debido a que uno de los involucrados estaría vinculado al servicio público. Vamos a iniciar el procedimiento disciplinario respectivo que arrojará resultados a partir de los antecedentes que se vayan conociendo también de manera muy responsable. La información que nosotros le hemos entregado a la policía de investigaciones es para que se investigue en pleno quiénes son los responsables porque creemos que se tiene que respetar lo que hoy día estamos promocionando y tratando de inculcar hacia una comunidad que sea responsable frente a este evento. Ha sido identificada inclusive la persona que conducía el vehículo los cuales van a ser infraccionados en la aplicación de nuestra ordenanza del desierto florido que se encuentra vigente. Aunque parezca insólito o no es un hecho aislado el año 2017 más de 10 avionetas aterrizaron en pleno desierto florido. La Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió la licencia de los pilotos por dos meses y sancionó a uno de ellos a pagar una multa de 4 millones de pesos. Hoy no tenemos una ley que proteja el desierto florido. Se necesita un trabajo legislativo un proyecto de ley para proteger este patrimonio que es de todos los chilenos y de la humanidad. Al consultar con la empresa dueña de la camioneta señalaron que esperará lo que determine la justicia para analizar si se referirán al tema. Hasta 500 mil pesos llegan las multas por destruir o poner en riesgo el desierto florido de acuerdo a ordenanzas municipales indefinidas en cada comuna pero más allá de las sanciones buscan que la comunidad tome conciencia y cuide este regalo de la naturaleza. Sin detenido se mantiene hasta ahora un incendio intencional a un frigorífico y seis camiones de una carnicería cuyo origen sería un ataque por la liberación animal. Desde el gobierno anunciaron que van a perseguir penalmente este tipo de hechos. En la carnicería Susarón recién pudieron cuantificar los daños que dejó el ataque ocurrido la madrugada del lunes. Vecinos cuentan que a eso de las tres y media el guardia de esa empresa salió pidiendo ayuda para que llamaran a los bomberos. Fue rápido súper rápido bueno asustado porque sentía los neumáticos que se reventaban y parecían bombas ya como que se estaban quemando los camiones sentí la llama porque yo como estoy acá despierto y miro para allá y vi cuando había incendio entonces y el muchacho salió arrancando y estaba acá. Este testigo cuenta que no robaron nada solo amenazaron al guardia y lo obligaron a salir mientras ellos prendían fuego asegura que andaban con bombas molotov. Claro como se dijo mucho y pasaron subieron o sea subieron la oreja ya y a él lo agarraron le pegaron dos cachazos con la pistola y y era asustado porque incluso lo querían llevar para atrás y dijo que no y dije que me va afuera y lo echaron para afuera. Previo al incendio de los seis camiones y un frigorífico las cámaras de seguridad captaron a estos dos jóvenes caminando con una escalera media hora después regresa solo uno con la misma escalera. Los atacantes dejaron mensajes en los que aseguran que realizarán más acciones de este tipo liberación animal sin consideraciones con quien se cruce por delante dice el último párrafo. Los vecinos están preocupados sobre todo el dueño de este local que también vende carne y su zarón es su principal proveedor. Están atentando contra una empresa están atentando contra las familias que trabajan ahí tenemos que tener un poco de convivencia entre veganos carnívoros etcétera si no esto se va a formar una guerra acampal. Hasta ahora habíamos visto protestas en los rodeos y liberación de animales desde laboratorios o fábricas pero nunca un hecho de esta naturaleza. Desde el gobierno repudiaron este ataque que fue adjudicado por un grupo animalista. Sostuvieron que no es posible utilizar la violencia contra quienes no piensan como ellos. Lamentablemente estos grupos vinculados a lo que denomina la defensa de los derechos de los animales han mostrado una enorme violencia. No tienen ningún vínculo la defensa de los derechos de los animales que es completamente legítima y que yo diría que se ha ganado un espacio en la agenda del país a el ejercicio de la violencia que Chile rechaza y que nosotros vamos a perseguir penalmente. La policía realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables de las amenazas y de este ataque que dejó millonarios daños hasta ahora no hay detenidos. Atención porque hasta un centro asistencial de Lampa llegó un paciente que presentaba síntomas de intoxicación por antrax lo que generó un operativo especial para su traslado y desinfección del recinto. Se trataría por la ingesta de un alimento en mal estado y no por un ataque de carácter bacteriológico. Bueno, estamos con Rodrigo Pérez que nos cuenta más detalles de este caso que ha generado Rodrigo Buenas Noches gran alarma allí por supuesto en Lampa, ¿no? ¿Cómo estás Iván? Muy buenas noches de hecho tuvo que llegar bomberos con unidades especializadas para aislar a este paciente después trasladarlo a un recinto asistencial. Lo cierto es que eso de las 13 horas un hombre de 78 años junto a su hijo llegó hasta este recinto asistencial el sapo José Bausá con complicaciones respiratorias y también con un dolor en su ingle fue sometido a distintos exámenes radiológicos que determinaron una sospecha de infección por ántrax es por eso que bomberos tuvo que llegar a aislar a este paciente también sacar a todas las personas que estaban en este recinto asistencial y ha sido trasladado hasta el hospital San José en primera instancia porque después tiene que ser derivado hasta el hospital infeccioso Lucio Córdoba en ese recinto asistencial se van a realizar los exámenes para determinar si es que era o no ántrax y eso puede incluso tomar toda esta semana hasta el viernes es lo que nos indicaban hay que mencionar que es una bacteria que se puede encontrar en la tierra y que afecta a animales salvajes y también a mascotas y su infección se puede dar de animales a humanos por ejemplo con el consumo de carne contaminada justamente esto es la hipótesis que se maneja porque al ser entrevistado este paciente todo indicaría que habría consumido carne en mal estado vamos a revisar a continuación lo que indicaron desde este recinto asistencial también bomberos y un especialista quien explica más sobre el ántrax el ántrax no es como uno lo escucha como esta arma biológica el ántrax es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a personas pero de todas maneras nosotros por protocolo de seguridad llamamos al equipo de hazmat de bomberos que hicieron la desinfección del servicio de urgencia completo para la tranquilidad de los vecinos y vecinas de la comuna bueno al recibir el llamado primero se trabajó en aislar la zona como corresponde y se trabajó en el apoyo a asegurar la escena y la descontaminación del lugar en realidad hasta el traslado del paciente hacia la ambulancia el ántrax o carbunco es causado por una bacteria que se llama bacillus anthracis esta bacillus se caracteriza por generar esporas que son células o bacterias inactivas que tienen una cubierta dura y altamente protegida que permanece en el suelo en las aguas en los lugares generalmente donde hay animales la forma de contagiarse es a través de el consumo de agua contaminada el inhalar las esporas ¿no es cierto? que estén presentes en las plantas en el suelo o estar en contacto ¿no es cierto? con un animal contaminado que es lo más frecuente que puede ser una mascota el ganado ahí está entonces la explicación en torno a este caso sobre el paciente se encuentra ya en el hospital San José y debería ser trasladado al hospital Lucio Córdoba en las próximas horas y este recinto asistencial el sapo José Bausá se encuentra cerrado hasta mañana eso de las ocho y media abrirá así que todos los vecinos y vecinas que quieran llegar hasta este recinto asistencial no lo podrán hacer hasta mañana y tendrán que acudir a otros recintos asistenciales cercanos pero digo el recinto fue desinfectado y el paciente derivado nos quedamos atentos a su evolución por supuesto muchas gracias buenas noches y ahora centramos nuestra atención en Irán bueno allí las protestas masivas cumplen ya un cuarto día de desarrollo y todo esto tras la muerte de una joven de solo 22 años supuestamente por los golpes que habría recibido de parte de la llamada policía de la moral la víctima habría tenido su velo mal puesto ese es el origen de todo esto bueno podría ser el inicio de una rebelión más amplia ante el régimen fundamentalista José Fagustos nos cuenta más solo el movimiento verde en 2009 contra el fraude ocurrido en las entonces campañas presidenciales serían comparables a la imagen que por estos días se repite en Teherán y en otras ciudades importantes de Irán en masividad podrían ser comparables dicen los analistas pero no en valentía cientos de mujeres se han quitado el velo hasta los han quemado han cortado sus cabellos y han salido a la calle a protestar mientras las portadas muestran esta cara una joven de 22 años muerta el viernes pasado presuntamente a manos de la policía de la moral por llevar mal puesto el velo estoy firmemente en contra de esto porque estamos hablando de un tema cultural no es posible aplicar una cuestión cultural por la fuerza tanto Irán como la mayoría de los países tampoco está ajeno a un movimiento que se está dando fuera el movimiento Me Too y la movilización de las mujeres en el resto del mundo debe haber llegado y esto también debe haber producido algún impacto Irán vive una fractura social hace años económica política y también cultural no todas las mujeres debajo de un velo están de acuerdo con usarlo y hay una aceptación en términos religiosos entienden el razonamiento que hay detrás de las normas y entonces lo justifican pero se ven afectadas no usarlo en público es motivo incluso de prisión y en los últimos meses la llamada policía moral de un gobierno extremadamente conservador ha ampliado sus patrullajes incluso contra mujeres que lo lleven pero mal puesto sometiéndolas al maltrato psicológico y físico me ha pasado una o dos veces estaba pensando que si esto me sucediera ¿cómo se sentirían mis padres? la conexión a nivel global el hecho de que hay una nueva generación de mujeres iraníes que están conectando con la agenda sobre todo feminista el cuestionamiento al sistema político y a la figura de la Ayatora yo creo que todo conjuga que este movimiento tome tal poder el día de hoy Masa Amini murió hospitalizada luego de tres días en coma tras su detención por eso hay un luto callejero porque no se entiende qué pasó hay informes de que fue golpeada en la cabeza con un bastón y su cabeza fue golpeada contra un vehículo por la llamada policía moral la policía dice que murió por una insuficiencia cardíaca repentina la trágica muerte de la señorita Amini y las acusaciones de tortura deben ser investigadas de manera rápida imparcial y efectiva las mujeres iraníes están sometidas a un régimen conservador que busca reforzar los valores fundamentalistas por lo que estos actos de rebeldía contra el sistema podrían sacudir sus cimientos podría ser que esté generándose una resistencia mucho mayor al régimen pero en principio yo creo que es una reacción una reacción a la muerte específica la gran pregunta es si lo que estamos observando puede significar una transformación del sistema yo soy más bien cauto y yo tiendo a ser pesimista al respecto el gobierno en Irán responde de manera muy brutal las fuerzas de seguridad abren fuego contra hombres mujeres e incluso niños este sería uno de los principales frenos para un cambio permanente llevan cinco muertos y decenas de heridas el gran peligro es que esto pueda derivar en algo más bien parecido a lo que ocurrió en Siria donde hubo un cuestionamiento al gobierno ese cuestionamiento se respondió con la represión la represión trajo consigo mayores grados de violencia y eso finalmente deriva en una guerra civil un fenómeno sin precedentes por su magnitud pero también por su mensaje solo el tiempo dirá si fue la mecha o no que encenderá los cambios por los que hoy mujeres y también hombres han salido a las calles de Irán a protestar y de regreso a nuestro país el gobierno está alistando la presentación de un proyecto de ley para establecer cuotas de género en los directorios de las grandes empresas la idea es alcanzar el 40% en un plazo de seis años es uno de los sectores donde más ha costado lograr la paridad de género y no solo por los sueldos Chile se ubica dentro de los países de la OCDE donde menor número de mujeres ocupan altos cargos directivos aquello busca cambiar el gobierno mediante un proyecto de ley que aspira a fijar cuotas de género en las sociedades anónimas fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero las mujeres deben tener igual representación que los hombres en todos los espacios relevantes de la sociedad y la empresa por cierto que es un espacio relevante y segundo que cuando las empresas tienen mayor diversidad en este caso de género suelen tomar mejores decisiones la meta a la que aspira el gobierno es que la participación de las mujeres en los altos cargos directivos pase de la actual 12,6% hasta un 40% en un lapso de 6 años será un proceso gradual ya que a 3 años de promulgada la ley la meta es que uno de cada 5 directores sea mujer es que se haga de una manera gradual que se haga de una manera en que se instale este tema y después se retire esta ley de cuota que ayude como un empujón inicial y creo que es súper importante hacerlo en colaboración con los controladores o los dueños de las empresas en el gobierno van más allá e incluso advierten sanciones para aquellas empresas que no cumplan esta normativa y en esa etapa final de la ley empresas que no lo cumplan la conformación de su directorio se va a declarar desierta es decir existe en ese caso una sanción más concreta para la empresa hace algunas semanas la comisión para el mercado financiero alertó respecto a la alta heterogeneidad en la participación de mujeres en los directorios por ejemplo en las empresas IPSA que reúne a las 30 más grandes del país la paridad se alcanzará en 6 años en otras empresas de la bolsa en 10 mientras que en los bancos recién en 40 años podría cerrarse esta brecha claro hay que definir bien cuáles son los objetivos que es lo que queremos nosotros y en base a eso nunca olvidar que estas son empresas que son de accionistas privados que fueron que colocan su capital que colocan sus recursos otros que son accionistas retail que han invertido en acciones pensando en que la acción va a subir y tomar las experiencias comparadas realidad que aspira a equipararse mediante este proyecto de ley que entrará al congreso durante el último trimestre de este año bueno para esto no hay una explicación tres terremotos en la misma fecha esa es la mortal coincidencia que afronta México tras el sismo de magnitud 7,7 que dejó al menos dos personas fallecidas el mismo día 19 de septiembre de los sucedidos en el año 1985 y 2017 el 19 de septiembre es para los mexicanos sinónimo de brutales terremotos una racha que empezó hace casi 40 años cuando un sismo de magnitud 8,1 dejó más de 40 mil muertos en cuatro estados 32 años después ese mismo día un potente terremoto de 7,1 cobró la vida de 370 personas y dejó heridas a más de 7 mil en una decena de ciudades y empezó a vibrar el suelo yo dije que estaba temblando porque no sonó ninguna alarma este lunes la historia se repitió tras el sismo que sacudió México aunque con un saldo de víctimas mucho menor y con daños más superficiales debido a su profundidad ya prácticamente pues lo vamos a esperar cada año porque como bien lo mencionaste ya son tres intensos terremotos en esta misma fecha desde el epicentro del sismo en la ciudad de Colima la periodista Marta de la Torre cuenta 24 horas como avanzan las labores de remoción de escombros en medio de la tragedia que impactó a esa ciudad ubicada cerca del Pacífico Central elementos de protección civil y del ejército mexicano pues trabajan intensamente para retirar los escombros son por lo menos 20 mil kilos de escombros cúbicos de escombros lo que nos han informado que hay en este lugar además del retiro del árbol porque en caso de registrarse más lluvias pues bueno podría arrastrar y esto causaría inundaciones en toda la capital pese a que la fecha sea la misma con varios años de diferencia para los expertos no hay nada que pueda unir a los tres fenómenos y no hay posibilidad de predecir que un terremoto pueda volver a ocurrir un 19 de septiembre de hecho la probabilidad de que se den fenómenos como estos en la misma fecha es del 0.0027% o sea prácticamente es nada que se dé la casualidad de que tres sismos en menos de 35 años se repitan en ese periodo lo que se ha cambiado en México dada su ubicación en una zona volcánica que atraviesa a todo el país es la preparación de su población y la inversión en infraestructura sismo resistente y la cultura que tenemos los mexicanos hasta el momento de poder llevar reacciones preventivas ante los fenómenos perturbadores que se llaman sismos volcanes o hidrometeorológicos en este caso de sismos las imágenes de piscinas desbordadas y el impactante sonido de las estanterías de las tiendas de artesanías durante el terremoto se extendieron por las redes sociales y las que quedó en evidencia la fuerza del movimiento telúrico que paradójicamente ocurrió solo minutos después de un simulacro muy muy escalofriante mi familia no está aquí entonces yo no soy de aquí la primera vez que vengo y asustado más de 7000 réplicas se han registrado en las últimas horas luego del terremoto que impactó el oeste de este país en los estados de Colima y Michoacán y que dejó para la posteridad el terror de un nuevo 19 de septiembre para millones de mexicanos la corte suprema de nuestro país ordenó a la empresa responsable de un proyecto habitacional en Coronel indemnizar al Servio por deficiencias estructurales en más de 500 viviendas deberá pagar más de 9000 millones de pesos fue una larga batalla en la que los vecinos de los sectores Paso Seco 1, 2, 3 y 4 de Coronel siempre supieron que tenían la verdad sus casas habían sido mal construidas la empresa fue una larga batalla en la que los vecinos de los sectores Paso Seco 1, 2, 3 y 4 de Coronel siempre supieron que tenían la verdad sus casas habían sido mal construidas la empresa Cargo no cumplió los requisitos mínimos el sobrecimiento con el primer nivel estaba sujeto por tres pernos que pegándole con un martillo de un lado a otro fueron derribados el conjunto habitacional Paso Seco fue el complejo social más grande construido durante la administración Piñera 1 en Curunil se inauguró en 2012 estuvo a cargo de la empresa VIA pero las 509 casas de subsidio regular comenzaron a mostrar fallas de inmediato el problema fue que nadie les creyó en un comienzo algo que recuerdan hasta el día de hoy los vecinos nos culpaban a nosotros que por culpa de nosotros las casas estaban llenas de humedad porque no abrimos ventanas porque cocinamos adentro fue un desastre aquí en Servio de Conce no querían hacer puras reparaciones nomás querían puros repararnos y eso era el arreglo que querían hacer recién en 2016 y tras años de análisis estudios técnicos determinaron que las viviendas debían ser demolidas y construidas desde cero el proceso tardó cuatro años más si lo realizó otra empresa Rosa recuerda que tuvieron que volver a arrendar hoy después de más de una década al fin están viviendo en sus casas nuevas las definitivas ahora sí de buena calidad fue muy difícil muy complicado para mí porque tener que llevar todas nuestras cosas a otro lugar arrendar en otro lado y aparte de usted pierde se rompen los muebles pierde tanta cosa perdimos muchas cosas la pregunta que siempre estuvo en el aire fue quién era responsable de las deficiencias en 2016 el Servio inició una demanda recién este año la Corte Suprema dictó un fallo inédito el máximo tribunal condenó a la sociedad constructora BIA a pagar al Servio vio vio la suma de 270 mil 838 UF más de 9 mil millones de pesos que es el costo de las reparaciones de dichas viviendas ello es muy importante toda vez que hace efectiva el derecho que tiene el Servio de demandar el pago de los costos de reparación creemos que hoy día que se haga responsable a la empresa constructora creemos que es un avance que le da tranquilidad a la familia una resolución que genera más dudas ahora hay que buscar a quien realizar ese cobro a la empresa a sus continuadores a quien tenga la representatividad y eso es una materia jurídica que está siendo trabajada contactamos al abogado de la empresa BIA quien declinó entregar declaraciones ahora se iniciará otro camino legal para ver si el Servio podrá recuperar los más de 9 mil millones de pesos que salieron de las arcas fiscales para reparar más de 500 casas mal construidas desde el domingo que el huracán Fiona está arrasando con el Caribe Puerto Rico y también República Dominicana han sido los territorios principalmente afectados aunque todavía le queda mucho camino por recorrer miren estas son algunas de las impactantes imágenes que dejó el huracán Fiona en su paso por Puerto Rico ahí hay una había una verja de madera la verja la sacó el agua todo esto lleno de arena todo esto era agua y el de la playa vientos de más de 140 kilómetros por hora y lluvias torrenciales son los que desde el domingo afectan a la isla y dejan al minuto cuatro víctimas fatales y cuantiosos destrozos y personas desplazadas desafortunadamente nos enfrentamos una vez más a otro desastre natural devastador el huracán Fiona que ha dejado a nuestros conciudadanos en Puerto Rico sin electricidad agua corriente y algunos sin techo el presidente Joe Biden mandó un mensaje por sus redes sociales tras declarar estado de emergencia en la isla que hasta el día de hoy se encuentra bajo el dominio de Estados Unidos Jill y yo mantenemos al pueblo de Puerto Rico en nuestras oraciones mientras el huracán Fiona pasa sobre su hermosa isla no es primera vez que los puertorriqueños se enfrentan a tal catástrofe en 2017 la isla caribeña sintió la fuerza arrolladora del huracán María el ciclón más fuerte en tocar la isla en 85 años y que mantuvo a un millón cuatrocientos mil clientes sin electricidad durante un año en el quinto aniversario de esa tragedia la historia se repite y ya son más de un millón los habitantes que no cuentan con suministro eléctrico por el paso de Fiona que ya alcanza categoría 3 María el 2017 alcanzó en la misma escala categoría 5 de que no nos preparamos pensando que no iba a venir nada fuerte y mira lo que pasó sabemos que viene mucha agua va a venir bastante agua y queremos que el agua fluya y no nos haga daño aquí a nuestras propiedades la cosa se está poniendo fea y hay que comprar tablas para las puertas de cristales porque si hay un obstáculo o algo para que no las rompan el huracán Fiona no solo dejó su estela destructora en Puerto Rico este lunes pasó por República Dominicana y la capástrofe fue similar una persona muerta hasta el momento problemas eléctricos y familias damnificadas 18 años han pasado desde la última vez que un huracán llegó a territorio dominicano preocupación en la isla que provocó la ausencia de su presidente a la convocatoria de la Asamblea General de Naciones Unidas ahora toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente ayudar y establecer todos los mecanismos necesarios para volver a la normalidad cuanto antes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ya anticipó que a partir de la noche de este martes el huracán Fiona dé un giro hacia el norte y se pronostica que el viernes llegue a Bermudas 45 empresas contratistas forestales presentaron una demanda por falta de servicio del Estado en conjunto suman 67 atentados incendiarios y 112 equipos sinestrados desde 2018 hasta julio de este año 408 ataques incendiarios más de 166 mil millones de pesos en pérdidas y 1.463 equipos destruidos entre camiones maquinarias y camionetas es el preocupante catastro de la asociación de contratistas forestales desde enero del 2014 a la fecha llevamos ya casi nueve años sumidos en este espiral de violencia y de destrucción creemos que es responsabilidad del Estado todas las pérdidas patrimoniales en las que hemos nosotros sufrido violencia que se instaló en la macro zona sur y que llevó a 45 empresas contratistas forestales a interponer una demanda de indemnización de daños y perjuicios por falta de servicio del Estado buscamos con esto que el Estado se haga responsable si aquí es el Estado el que tiene que entregarnos las condiciones para poder trabajar que se repare el daño emergente es decir el valor de la maquinaria el lucro cesante lo que nuestros clientes dejaron de ganar como consecuencia del ilícito y los perjuicios extra patrimoniales o daño moral en conjunto suman 67 atentados incendiarios perpetrados contra faenas desde noviembre del 2018 hasta julio de este año una de ellas es la empresa Cupal en la demanda se detallan al menos 5 ataques desde marzo del 2020 a diciembre del 2021 en total suman más de 40 maquinarias siniestradas pero lo más importante es el amedrentamiento que nuevamente sufren los trabajadores forestales es la indefensión que nos tiene este gobierno nos tiene votados a todos los que vivimos en la macro zona sur panorama que se repite para los contratistas forestales por ahora no hay un monto específico si es que se declara la falta de servicio pero para cada uno de los afectados se solicitarían indemnizaciones diferentes y por separado pretendemos discutir en una etapa posterior al fallo la cuantía de los perjuicios es decir cuánto es el dinero que se adeuda todas las personas tienen derecho a llevar las vías que son las vías legislativas que quieran hacerlo e insisto nosotros eso lo respetamos profundamente ataques que pese al estado de excepción no se detienen el último ocurrió en Carampangue en Arauco la madrugada del 18 de septiembre encapuchados armados intimidaron al cuidador de la faena y quemaron ocho maquinarias forestales un modo de operar que se repite se cansaron de esperar una solución ahora buscan una indemnización por todos los daños y perjuicios que han sufrido Mark Zuckerberg uno de los titanes de la tecnología y también uno de los hombres más ricos del mundo está frente a un panorama que es alarmante su apuesta por el metaverso además del auge de la plataforma TikTok complica a su compañía y su fortuna ya se ha reducido a cerca de la mitad de lo que tenía en solo un año el metaverso llegó a revolucionar la tecnología que conocemos hasta ahora un mundo virtual que lleva el mundo físico al digital incluso llegando a provocar que el usuario se sienta prácticamente en un videojuego una apuesta arriesgada a la de Mark Zuckerberg y que hoy a corto plazo probablemente ya cuestiona porque el giro de Zuckerberg al metaverso le ha costado bastante caro en el mundo real su fortuna se ha reducido un poco más de la mitad con una pérdida de 71 mil millones de dólares en lo que va del año la mayor baja entre los ultra ricos según Bloomberg el momento que no te va bien en el corto plazo la acción de meta cae como cae la acción de meta automáticamente su fortuna que son sus acciones multiplicadas por el precio de la acción cae la principal razón por la cual está cayendo el valor de meta es debido a que por primera vez en su historia el número de usuarios cayó en 18 años precisamente ahora con 55 mil 900 millones de dólares su patrimonio neto queda en el puesto número 20 entre los multimillonarios globales lo que corresponde a su nivel más bajo desde 2014 claro que este no es el único momento crítico que ha vivido el creador de Facebook su reputación quedó mancillada tras el escándalo de Cambridge Analytica consultora que tuvo acceso a los datos de 87 millones de usuarios de Facebook tras la polémica decidieron dar un paso más allá en el universo tecnológico y cambiaron la marca a meta pero las ganancias de la empresa comenzaron a decaer y otras plataformas han entrado con una fuerza inusitada al mercado la competencia va a ser feroz por ese nuevo mercado por así llamarlo la pregunta es en el mercado de hoy donde tú tenías tres plataformas que eran protagonistas Facebook Whatsapp Instagram estos son los activos de meta la que está más conectada con lo urbano con lo cultural con lo que está de moda que es Instagram está viendo una remedia de TikTok que es muy poderosa la pregunta es ¿puedes frenarlo? en febrero se reveló que no habían aumentado el número de usuarios mensuales de Facebook desencadenando un desplome histórico en el precio de sus acciones por ende en la fortuna de Zuckerberg TikTok se convierte en la gran amenaza porque es culturalmente relevante para toda una generación por ahora Meta enfrenta uno de sus peores escenarios en cuanto a cifras este 2022 se está haciendo más puro para él en comparación a sus pares Meta ha bajado un 57% Apple un 14% Amazon un 26% y Google un 29% la pregunta ahora gira en torno al metaverso podrá Zuckerberg fortalecer su imperio perdido en el mundo real gracias al mundo virtual eso aún está por verse vecinos de Punta de Tralca continúan en pie de guerra con una empresa que busca crear un proyecto inmobiliario en esta zona aseguran la construcción dañaría el espacio hogar para cientos de aves y flores nativas será mi cantigua pues mira otro trozo más y a simple vista yo ni siquiera vine a escarbar aquí mira es así como dicen encontrar no uno sino que cientos de restos arqueológicos presumibles hallazgos de culturas pasadas que los vecinos de Punta de Tralca se niegan a perder rechazo absoluto ha provocado en la comunidad el inicio de obras de un proyecto inmobiliario en los terrenos del Cerro Cantalao piden que se proteja la zona muchas casas aunque digan que son ecológicas tienen que intervenir el terreno para poder poner el alcantarillado por ejemplo construcción que afirman dañaría de forma irreversible una zona que aseguran es el hogar para cientos de aves y flores nativas la geografía del sector se divide por dos quebradas un humedal una zona de dunas y un sector rocoso un ecosistema vital para animales como el cururo o el chungungo y también para especies migratorias solamente en esta parcela tenemos más de 90 especies de flores catastradas siete de ellas en estado de conservación significa que si no las conservamos aquí no las conservamos ninguna parte del mundo nosotros acabamos de presentar un expediente de santuario de la naturaleza al ministerio de medio ambiente en donde se toma en consideración todas estas formaciones naturales la conservación de este sector tiene que ser total majestuoso terreno privado que sobrepasa las dos hectáreas subdividido en 33 parcelas de 400 metros cuadrados cada una desde la empresa dicen no desconocer los componentes arqueológicos del sitio la venta de cada superficie está sometida a condominios tipo B nosotros también iniciamos un proceso de denuncia por unas actividades que se empezaron a hacer en esa zona lo que culminó con la dictación del ordinario 1822 a la fecha es un terreno privado adquirido por grupo feria la negativa a este proyecto se habría originado tras las actividades del cierre perimetral efectuadas el pasado 6 de septiembre la comunidad exige un estudio de impacto ambiental nosotros si no tomamos medidas a tiempo de verdad que no nos van a quedar espacios naturales precisamente acá se requiere evaluación ambiental previa a la ejecución de cualquier tipo de obra una situación que los ha mantenido durante semanas en pie de guerra ya presentaron una solicitud formal para exigir una figura de protección se hizo un ingreso formal de una solicitud de declaratoria de santuario de naturaleza a este ministerio donde hemos dado inicio a su revisión una comunidad que agota todos los recursos por evitar un proyecto inmobiliario en el sector punta de tralca terreno que se ha transformado en una cruzada ambiental faltan segundos para las 22 horas recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años con cosechas y producción en el desierto más árido del mundo emprendedores de Atacama buscan potenciar la zona como un exportador de pisco y vino a nivel mundial además se enfrentan uno de sus principales desafíos la falta de agua con alambiques más o menos sofisticados con mayor o menor capacidad de producción y almacenamiento la elaboración de pisco en el desierto de Atacama se está proyectando a nivel país y también en el extranjero es el caso de Bramador una viña ubicada al pie del cerro del mismo nombre que está preparando su primera exportación de 120 botellas de pisco premium a Japón fueron elaboradas en un alambique especialmente fabricado para la empresa y el producto final se elabora con una especial mezcla de uvas y agua proveniente de vertientes estamos muy contentos en la adquisición de este alambique lo hizo don Jaime Briones el maestro alambiquero de Chile un alambique de cobre y tiene una capacidad de 1500 litros y hoy día estamos produciendo 4000 botellas que nos demoramos alrededor de 10 días en hacerlo parte de las botellas se empacan en un envase que recuerda el rescate de los 33 mineros de Atacama y la misma viña está produciendo un pisco especial elaborado a partir de jugo de tuna vamos a ayudar si lo llevamos a otras regiones a la capital regional a que la gente vea copiapó se visualice copiapó se ponga sobre la mesa y se entienda que el pisco viene solamente de la tercera y cuarta región que son motivos para querer aún más esta tierra porque el pisco todo lo disfrutamos y viene de acá del trabajo de esta tierra y de la fruta de la parra que nace en este desierto madrid del mundo el Ceremi de Agricultura de Atacama acompañado por personal del servicio agrícola y ganadero SAG efectuó esta semana una visita inspectiva para verificar el cumplimiento de normas pero también para apoyar el emprendimiento local esto va enmarcado directamente en fiestas patria tiene relación directa con esto entendiendo que en esta fecha aumente el consumo de alcohol y lo que nosotros buscamos es que se cumpla la ley entonces para que el consumidor final o el consumidor esté seguro que va a adquirir un producto que cumple las normas sanitarias para este año el SAG programó más de 200 actividades de fiscalización en esta época del año la mayor cantidad de infracciones se relacionan con la producción de chicha tenemos que asegurar que los productos que los consumidores vayan a comprar y a consumir sean aptos para su consumo y por eso es importante que la chicha que el consumidor vaya a comprar tenga las características de chicha es decir el olor y el sabor típico de la chicha de tal manera que de esta manera aseguremos que el producto no tenga chancaca no tenga agua no tenga azúcar endulzante y otras cosas que se le agregan para aumentarnos el volumen del producto y así alteran su condición y su sabor la chicha es uno de los productos estrella de la tradicional viña fajardo que hace 60 años fue inaugurada en Copiapó y cuya tradición continúan las hijas del fundador curiosamente la pandemia no afectó las ventas que vuelven en gloria y majestad este 18 la verdad que la pandemia la gente se dedicó parece a comprar mucho licor porque no paró o sea bajó un poco pero nunca dijimos un día no vendimos nada no pero si se si se ha seguido vendiendo ahora el mes de septiembre el mes pic prensas que se operan a mano con más de un siglo de antigüedad forman parte del sistema de producción de esta viña que se niega a ceder terreno a las constructoras y sigue emplazada en el casco urbano de la ciudad además de chicha aquí se produce vino blanco y tinto y el apetecido vino dulce o vino de misa llevan de todo el blanco para el terremoto el añejo para las vainas para porque el añejo es un vino dulce entonces es para aperitivos bajativos para hacer vainas el vino tinto para los asados y la chicha que uno toma en cualquier momento ya sea para producir vino o pisco el principal problema de las viñas en Atacama es el agua por ahora lo resuelven reciclando nosotros cuando elaboramos pisco tienen el proceso de producción tiene que ir circulando un agua y nosotros la recirculamos de acuerdo a los productores la proporción es variable pero se necesitan más o menos 20.000 kilos de uva para producir 4.000 litros de destilado las fajardos reciclan también los envases de plástico y protegen las chuicas de vidrio con cajas de huevo para evitar que se quiebren con los temblores esta semana se efectuó en Vallenar la tercera mesa del pisco donde las autoridades regionales se comprometieron a apoyar este tipo de emprendimientos nosotros somos los primeros en reconocer que el estado a veces demora más de la cuenta en algunas decisiones y eso repercute también o tiene impactos en los sectores productivos gran parte de los sistemas de producción tienen más de un siglo de antigüedad y son dignos de un emprendimiento apasionado por la conservación de las tradiciones ya volvemos con 24 horas central 24 horas deportes todos los días aprende algo nuevo feliz de aprender de la relación dorada la selección chilena tuvo en esta jornada su tercer entrenamiento en España en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona y está preparando su primer amistoso de esta gira por Europa donde se va a enfrentar primero a Marruecos y luego a Catar ya la próxima semana que tal como están buenas noches bienvenidos al bloque deportivo de 24 horas central Eduardo Berizzo ya cuenta con el plantel completo llegó este día martes Arturo Vidal desde Brasil para incorporarse a la selección y podríamos decir que en esta gira parte en realidad en rigor la era el proceso de Berizzo porque la vez anterior en Asia no convocó él no hizo a él la lista de seleccionados pero esta vez sí Berizzo se hizo responsable y entonces vamos a ver si es que logra imprimirle su mano en estos primeros partidos allá en Europa feliz feliz de aprender frente a Marruecos y Catar muy contento también de las exigencias que nos pide el profe como grupo de intensidad la era la era la era Berizzo va tomando forma y en cada práctica los jugadores están tratando de convencer al técnico argentino de ganarse un puesto de titular pocos tienen asegurado ese lugar desde el comienzo estamos todos en el mismo barco se tarda en hacer las cosas bien de darle el ejemplo a los más chicos y obviamente ellos también aprender de los más chicos todos los días se aprende algo nuevo yo creo que todos los chicos que están acá son muy profesionales vienen a dar todo lo mejor de cada uno y tratar de ganarse un puesto a lo que viene acá la selección una nueva etapa en la selección donde jugadores jóvenes tienen la gran oportunidad de ir desbancando a los consagrados y experimentados Berizzo va buscando alternativas y en estos amistosos se comenzará a notar cuál es su plan estoy dispuesto en cualquier posición que juegue yo veo la calidad de jugadores que hay y depende del profe y ha sido un placer un placer por la manera que trabaja que está comprometido con la selección así que muy feliz de tenerlo aquí por Chile Eduardo Berizzo ya cuenta con plantel completo en Barcelona uno de los últimos en llegar fue Arturo Vidal el rey ya se colocó a disposición y quiere convencer al Toto que puede liderar este proceso por ahora buen ambiente buen clima en el entorno de la selección chilena pero sí una gran duda un incógnita en el medio futbolístico y tiene que ver con la ausencia de Claudio Bravo muchas preguntas que se plantean en la antesala de esta nueva gira de la selección habrá sido por rendimiento que se quedó fuera porque tiene pocos partidos en el Betis por la edad porque se quiere iniciar un proceso de renovación bueno son preguntas que tendrá que responder muy pronto el técnico de la selección chilena creo que el rendimiento te trae aquí el ahora tec pete y bravo 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 Claudio nadie es bueno ayer nadie es bueno ayer pese a no ser convocado para la fecha FIFA la sombra de Claudio Bravo no abandona a la roja pero ¿por qué el hombre del Betis no estará? solamente tienen que preguntárselo al cuerpo técnico porque no están en este listado depende del cuerpo técnico uno no se pone en esas cosas son decisiones que toman el cuerpo técnico la opinión de los nominados es unánime y para que el técnico disipe dudas aún falta este jueves debería dialogar con los medios momento en que seguramente resolverá una pregunta a la que ni los referentes tienen respuesta eso va en decisión obviamente el cuerpo técnico raro que no esté el 80 minutos que el meta ha disputado y el tiempo depara por el que pasó al momento de realizar su convocatoria cuando toca que toca esperar hay que esperar pero hay que saber estar preparado si en un momento estoy mal yo obviamente no tienen por qué llamarme no tienen la obligación de llamarme tiene que ver el día a día el que está mejor y el que haga mejor las cosas para lo que requiere la selección la sombra del ex capitán de la selección chilena se hace presente en la gira de la roja que hoy los tiene en Barcelona este jueves debería hablar el toto día en que seguramente se resolverá la interrogante de por qué no está nominado Claudio Bravo así es las preguntas de la prensa seguramente van a estar orientadas ese día básicamente la ausencia de Claudio Bravo el capitán de esta selección que consiguió dos títulos de América pero que evidentemente por un tema de edad es difícil que llegue al próximo campeonato del mundo pensando en el 2026 bueno solamente dos meses duró Marcelo Ríos como entrenador de un joven tenista chino Jun Cheng Chang acumuló diez triunfos un título de challenger y avanzó hasta 167 puestos en el ranking mundial bajo la mano del ex número uno del mundo el ex tenista chileno hay diferencias importantes se dice diferencias culturales pero lo cierto que habrá que escuchar también la contraparte porque leímos por ahí la versión de Marcelo Ríos pero no hemos escuchado las razones del por qué este tenista chino y su padre finalmente terminó por marginarlo del equipo técnico diez victorias dos derrotas un título de challenger y el salto desde el puesto 362 al 195 del ranking mundial en apenas dos meses de trabajo ese fue el saldo que dejó la relación entre Jun Cheng Chang y Marcelo Ríos que abruptamente llegó a su fin yo creo que esta fue una decisión del papá no fue decisión de Jerry aparte la mamá y el papá se agarran todo el día y eso le hace mal al pendejo sobre el futuro de Jerry soy estricto con él el chileno ex número uno del mundo fue despedido temprano y sorpresivamente como entrenador del joven prodigio chino post decisión se sinceró con el diario La Tercera donde afirmó que fue un problema de culturas el chileno tenía como objetivo entrenar sin parar para posicionar a su pupilo en el top ten del ranking ATP idea que la familia Shang no comparte él juega muy fácil pero no se saca la chucha para mí un profesional entrena dos horas y media en la mañana y dos horas y media en la tarde más físico él dos horitas se despierta a las doce del día tiene otra cultura cualquier dolor paramos la semana que tuvo COVID el papá no pudimos entrenar Yun Cheng Shang acaba de terminar su participación en el challenger de Kari tras ser eliminado en segunda ronda un mal resultado que terminó con el despido de Marcelo Ríos a pesar de sus buenos números claro que el chino no tiene apuro de buscar un nuevo pupilo ¿a quién adiestrar? ya volvemos con 24 horas central estamos viendo 24 horas central y solo quedan horas para los últimos partidos del gran Roger Federer como tenista profesional la Labour Cup será su último torneo ya está entrenando en Londres el tenista suizo sin embargo hay alguna preocupación porque su preparador físico dijo que no estaba en tan buenas condiciones y dejó alguna duda planteada por ahí lo dejo con la nota yo me despido que tengan buenas noches anunció que la Labour Cup sería su último torneo pero las declaraciones en las últimas horas de su preparador físico encendieron las alarmas probablemente lo decida a último momento está entrenando para tener la mayor cantidad de información posible sobre si es buena idea o no Pierre Paganini trabaja con Roger desde hace 22 años voz autorizada para hablar del eltético afirma que debido al desgaste es un milagro el actual estado físico de Roger que este martes entrenó por primera vez en el O2 Arena de Londres su majestad se mostró listo con ganas y motivado para su despedida un torneo en el que se enfrentarán dos equipos el de Europa compuesto por Djokovic Nadal Tsitsipas Rud Federer y Andy Murray y el del resto del mundo conformado por Auger Alassin Taylor Fritz Diego Schwarzman Alex de Miñahour Francis Tiffaut y Jack Sock las figuras ya han comenzado a llegar a Londres y Novak Djokovic eterno rival de Roger ya está listo para la despedida es el último torneo de Roger así que es emocionante es la oportunidad de mi vida formar equipo con Roger Rafa y Andy tres de mis mayores rivales la labor cap se disputará este viernes 23 sábado 24 y domingo 25 de septiembre un campeonato en el que estarán las máximas leyendas del tenis mundial y que por primera vez reunirán un mismo equipo al Big Four Roger Federer Novak Djokovic Rafael Nadal y Andy Murray todo listo para el último baile de su majestad 24horas.cl Este martes comenzó la participación del Team Chile en el clasificatorio sudamericano de volei para los Juegos Panamericanos de Santiago 20-23 duelo contra Perú que fue transmitido por nuestra plataforma TVN Play y mucho ojo porque el fin de semana la roja de voleibol va a seguir jugando el viernes sigue el equipo por TVN Play contra Argentina y el sábado por TVN y TVN Play contra Colombia así que apoyamos juntos al Team Chile Bien pues terminan las noticias como siempre queremos darle la gracia por estar junto a nosotros informarse de nuestra sintonía siga acá en TVN llega todo por mi familia y luego buenas noches a todos con Eduardo Fuentes que va a entrevistar a Leo Caprile y por nuestro canal 24 horas llega Vía Pública que tenga muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!